El programa de Dilo al Mundo Y queremos pedirles que nos cuenten algo breve sobre sus padres, cómo los presentarían y en qué medida ustedes se sienten una extensión de ellos. Doy gracias a Dios por mis padres. Ellos decidieron trabajar por fe. Mi papá leyó un libro acerca de la vida de George Mueller y Hudson Taylor. Y esas dos personas le impresionaron tanto cómo vivían por fe. Y él decidió salir por fe y mi mamá le apoyó. Fueron al Perú y estuvieron ahí siete años y construyeron una clínica. Mi mamá vio a 28 mil personas porque por esa zona era un río en la selva y llegaban a la casa a cualquier hora. Ella solo era enfermera, pero cómo Dios le ayudó vez tras vez cuando ella necesitaba sabiduría. Oraba nomás y mi papá pues siempre ahí también apoyando. Y eso nos animó tanto. Mi esposo y yo también leímos esos dos libros también. Y nosotros también dijimos, ¿será que Dios puede hacer eso por nosotros también? Y salimos con cinco hijos y ya son, bueno, ya van a ser 23 años que estamos viviendo así por fe. No siempre es fácil, les voy a decir claramente. A veces es difícil y a veces Satanás está ahí tratando de hacernos dudar. Pero vemos que Dios es tan, tan fiel y por eso agradezco a Dios por mis padres. Amén. ¿Y usted, pastor? Bueno, voy a empezar con mis suegros, como ya abrimos el tema. Cuando primeramente conocí a la familia Durkzen, mis suegros vinieron a trabajar. En esos días obviamente no mis suegros, era niño yo. Pero vinieron a trabajar en Bolivia. Mi suegro era el tesorero de lo que es la Unión Boliviana ahora, la misión boliviana en esos días. Y director de educación. Entonces él viajaba por toda Bolivia, trabajando con los colegios y administrando las finanzas de la iglesia aquí en Bolivia. Él había trabajado en educación muchos años también. Y entonces en los viajes administrativos que mis suegros hacían, vinieron a la selva donde mis padres estaban trabajando. Mi padre era pastor, mi mamá enfermera. Y vinieron a Bolivia y después la división pidió que ellos vayan a estudiar aviación porque el presidente de la división se quedó plantado en la selva y no tenía cómo. Y le dijo a mi papá, Richard, tienes que ir a Estados Unidos y tienes que estudiar aviación. Entonces él fue a Estados Unidos, estudió aviación, volvió y yo me crié volando con mis padres y mis suegros vinían de vez en cuando para visitar en sus trabajos administrativos. Nosotros íbamos a La Paz para hacer trámites y ahí nos quedamos en la casa de ellos y entonces llegamos a ser los mejores. Así nos conocimos cuando nuestros padres trabajaban. Así que ambos padres y suegros trabajaban ya varias generaciones, habían trabajado en la iglesia como obreros de la iglesia. Sus abuelos construían hospitales adventistas también de ella. Entonces puedo decir que nos dejaron un ejemplo. El hecho que ella mencionó de que mis suegros llegaron a trabajar como voluntarios. La verdad es que después de muchos años de recibir sueldo y trabajar como administradores en el hospital, en la iglesia, en educación en hospitales, ellos eligieron probar trabajar en forma voluntaria y es allí donde nosotros también después de 30 años de trabajo con la iglesia y también nosotros queríamos experimentar eso y por eso nosotros viendo el ejemplo de mis padres y mis suegros decidimos también experimentar el trabajo voluntario y entonces aprendimos mucho de los suegros, de mis padres y fueron ellos que nos dieron ese primer impulso para servir al Señor toda la vida. Ahora que comenzamos a entrar un poco en el detalle de sus padres, bueno, a nosotros yo creo que muy pocas personas conocen cómo fue su infancia. Entonces, si nos pueden contar qué recuerdos tienen ustedes de su infancia y ustedes qué hacían cuando eran niños. Poco después de cumplir seis años de edad, mis padres vinieron aquí a Bolivia, entonces me crié ahí en La Paz y luego fuimos al Beni por unos seis meses y ahí es realmente, bueno, yo había conocido a David, pero fue en el Beni que realmente nos hicimos muy, muy amigos y andábamos en canoa, tumbábamos árboles y luego fuimos a Cochabamba a vivir y su hermanita y su hermanito nacieron en Cochabamba, entonces cuando ellos estuvieron ahí, David y yo me acuerdo que pintábamos cuadritos y íbamos de casa en casa vendiendo, tratando de conseguir algo de dinero y después salíamos a comprar un heladito y bueno, eso sí fue mi niñez. ¿Y usted, tío, si le dicen un recuerdo de lo más lejano que...? Bueno, yo no llegué a seis años como ella, yo llegué a un año de edad, entonces yo me crié aquí, todas mis memorias iniciales fueron aquí en el Beni, trabajando, no me recuerdo de nada antes de que llegué aquí a Bolivia. Me recuerdo a los tres años llegando a conocerla a Becky, ella es tres años mayor que yo y nos hicimos amigos y no sé por qué con esa diferencia de edad, realmente nunca soñábamos que había diferencias, sabíamos que era un poquito, pero nunca tres años, solamente cuando ya llegamos a la universidad, yo todavía en secundaria, ella todavía ya en la universidad, tanta diferencia, tres años había, pero nuestra niñez siempre fue una íntima amistad, haciendo todo juntos y pescando en el río Mamoré, saliendo descalzo. Yo antes, yo me, yo me, por muchos años no hablé español, cuando estábamos en Estados Unidos me olvidé, yo estaba contando mi historia en español en una iglesia, le dije, y salíamos desnudos y, desnudos, ah no, perdón, descalzos, descalzos, es que yo no me recordaba la palabra, ella se estaba riendo sabiendo que iba a contar eso, pero salíamos descalzos siempre a pie, jugando afuera en el pasto y entrando al bosque, a veces tumbábamos un árbol grande y hacíamos una casita en las ramas, a veces vimos abejas, abejas silvestres y tumbamos el árbol y sacábamos miel, tumbábamos palmito, palmas y sacábamos el palmito, comían muchas memorias de la selva y quiero decir que Dios nos fue formando. Cuando ya empezamos a enamorarnos, años después ya en la universidad, mis suegros y mis padres ambos dijeron, esto es hecho por Dios, esta pareja fueron formadas desde su niñez para servir juntos y ellos nos animaron que nos casemos, íbamos a esperar a terminar la universidad, pero nos animaron los dos padres, no, mejor que cometer un error es casarse y estar casados y ustedes son para ustedes, Dios los puso juntos, entonces nos casamos unos dos años antes que habíamos pensado, pero yo a los 20 años, ella a los 23 y bueno, Dios nos ha tenido ya trabajando 40 años ya juntos y en la obra de Dios ha sido una bendición para nosotros. Y quizás antes de pasar a la siguiente pregunta, consultarle sobre esa etapa, sobre el noviazgo, porque ¿cómo fue esa amistad de toda la vida? ¿Pasar al noviazgo? ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, realmente solo duró un año, o sea, nos comprometimos seis meses después de juntarnos otra vez, o sea, mis padres volvieron a los Estados Unidos antes que sus padres para mi educación, entonces no estuvimos en el mismo lugar, entonces por muchos años no nos vimos, pero yo siempre pensaba en David y algunos jóvenes querían salir conmigo y yo, no, yo quiero casarme con David, le había prometido, ¿no?, de pequeñito. A los ocho años yo le había pedido su mano matrimonio, ¿no?, entonces ella se recordaba esa promesa. Leí una nota que escribió su hijo, dice, mis padres y mi padre nunca pierden una oportunidad, y citaba esa anécdota, ¿no? Sí, y bueno, cuando yo me enteré que sus padres vivían cerca de Southern Missionary College, yo dije, ah, yo voy a ir a estudiar la universidad ahí, entonces me fui, y fue ahí que descubrí que David recién estaba entrando a la secundaria, y yo entrando a la universidad, y yo dije, ay, qué vergüenza, seguramente ni me quiere mirar, no sabiendo que él estaba pensando la misma cosa, entonces por unos años nos veíamos, pero era, hola, pero con vergüenza, ¿no? Pero Dios en su momento nos trajo juntos otra vez, y de ahí fue bastante rápido, decidimos estudiar enfermería juntos, y solo después de seis meses de estar estudiando juntos, decidimos casarnos, y seis meses después nos casamos, o sea, de un año desde que empezamos a salir juntos otra vez. Muy bien. La siguiente pregunta trata acerca de su educación. ¿Cómo fue el sistema educativo que ustedes tuvieron, ya sea desde la infancia, la educación primaria, la educación secundaria, y luego la universitaria? Sobre todo en los primeros años, ¿cómo fue el sistema educativo que ustedes tuvieron? Cuando nosotros venimos a Bolivia, vivimos en Trinidad, después en Santa Ana, después San Joaquín, después Guairamerín, después por fin en el río Mamoré, en un lugar que se llamaba Puerto Adventista, una estancia, lo que decimos, un rancho grande, y sobre el río Mamoré, y allí no había escuela, no había nada, así que mi madre, cuando comenzamos a estudiar, ella me hizo demorar un año para no tener que enseñar dos cursos, y yo y mi hermano menor de un año y pico, estudiamos en el mismo curso, en casa nomás, con la mamá, enseñándonos por los primeros cuatro años. Becky, Becky, mi esposa, la tía Becky, ella tuvo la oportunidad de vivir en Vinto, en la universidad allí, lo que era el Colegio Adventista de Bolivia en esos días, había primaria, secundaria. Pero los primeros años también estudié en casa. ¿En La Paz? En La Paz. Entonces, ella también comenzó en casa, porque no hablaban todavía el español, y entonces comenzaron así, después en la escuela, el colegio. Así que empezamos igual, y nuestros hijos también le hemos dado la misma oportunidad, nuestros hijos, aunque yo era profesor de la universidad en el Caribe, y allí le permitíamos que vayan al colegio, pero también le sacábamos cada segundo año para enseñar en casa. No hay cómo reemplazarlo, el estudio en casa es sumamente importante. Los países que permiten eso, por ejemplo, Alemania no permite. Así que muchos alemanes se van a Portugal, donde allí se les permite educar a sus propios hijos. Cuando uno puede, los padres son los mejores profesores que hay, y uno puede darles ese estudio. Nos han preguntado, pero ¿cómo enseña matemática y biología y todo eso? Bueno, en nuestro caso, nosotros hemos estudiado eso también y podemos enseñarlo. Y matemática es una de las cosas que más nos gusta, y las ciencias. Pero aún los padres que no tienen eso, pueden supervisar y los hijos pueden aprender a leer, y mayormente hemos tomado los primeros puestos. Cuando ya llegamos a la universidad, casi siempre hemos tomado los primeros puestos en todos los cursos, y nuestros hijos también. ¿Por qué? Porque el hijo que aprende a estudiar en casa, sabe estudiar. Cuando está nomás anotando lo que la profesora escribe, anota y no piensa, solamente es un loro. ¿No? Sabe repetir lo que escucha, pero no entiende. Eso es peor. Pero cuando uno estudia en casa, uno tiene que razonar, tiene que leer y tiene que entender para poder avanzar. Entonces nuestros hijos, nosotros y nuestros hijos, hemos siempre, casi siempre, sin excepción, tomado el primer puesto en todos nuestros cursos. Bueno, eso yo no lo sabía. El programa anterior, no sé si ustedes lo vieron, pero tratamos acerca de los sistemas educativos y el mejor sistema educativo que es la escuela en casa. Y bueno, algo que yo también tuve el privilegio de tener, tanto en la primaria como en la secundaria, me educaron mis padres. Y tenemos que ir y rendir en el colegio los exámenes, claro. Pero yo creo que eso rinde frutos por la eternidad, ¿no? Por eso también le queríamos preguntar. Y la escuela secundaria, ¿cómo fue? Ya, en mi caso, en tu caso, creo, secundaria, ¿estuviste? Sí, estábamos ya en los Estados Unidos. Mi papá, pues, es profesor. Entonces, él... ¿Era el director, no? Sí, era el director de la escuelita adventista, pero también era mi profesor por dos años y después los otros dos años para completar secundaria en los Estados Unidos. Estudié en una escuela con internado. Fue muy bonito. Me encantó. En mi caso, mi padre había estudiado enfermería también después. Él trabajaba en hospital, parte como en cirugía y después parte como capellán. Mi madre era profesora de enfermería. Entonces, yo iba a la secundaria todos los días, así, de casa, estudiando con internado. Así que completé secundaria allí. De ahí continuamos a la universidad. Pero mirando a mis suegros, mirando... Mi suegro es químico, farmacéutico, biólogo, y además de educador. Y entonces, y mi suegra enfermera. Y mi padre, piloto, pastor, enfermero. Mi madre, profesora de enfermería. Y viendo todos esos talentos... Y mi padre había estudiado mecánica de diésel también para motores. O sea, yo me di cuenta que yo tengo que estudiar un poco de todo para ser misionero. Entonces, estudiando enfermería por aquí, estudiando aviación por acá, pilotaje. Ella también estudiando aviación. Y después, terminando eso como instructor de vuelo, yo completé mis estudios profesionales de aviación. Y nos fuimos a servir en el Perú. Me di cuenta, hay que ser mecánico también. Volvimos, estudiamos, yo estudié mecánica de aviación. Y a la misma vez, me llaman de la Unión Incaica, lo que era Perú-Bolivia. Y me dijo el presidente de la Unión, necesitamos que usted estudie ingeniería también. Ay, más... Bueno, a mí me gusta la ingeniería de sistemas. Ya había hecho varios cursos, pero completar una carrera... Ya había completado tres carreras ya. Pero, bueno, ya tuve que hacerlo. Así que me metí a estudiar ingeniería. Y justamente el año que terminaba, me llamaron a ser administrador del hospital y escuela de enfermería en México. Y no tenía nada que ver con ingeniería. Y así que me fui a trabajar allí en México, donde por fin fui secuestrado. Cuando salí, la Unión sugirió que salgamos del país para evitar ciertos problemas de nuevo. Y allí yo llamé a la Asociación General y me pasaron el llamado a la Unión Incaica. Y ahí fuimos a trabajar en Lima, Perú, en la Unión, por seis años. Antes de pasar a esa área, ¿dónde y cuándo nacen ustedes el sueño de ser pilotos? Desde niña. Yo creo que volando, volábamos con su papá. Y siempre me gustó eso. Era casi como si no hay alternativa. Si tú vives en la selva, tienes que volar en avión. Porque no hay salida. O sea, diez días por agua nomás. O una hora y media con avión. Así que, como mi padre era piloto y pastor y tenía un distrito de más o menos 300 kilómetros de radio, entonces ellos volaban, yo volaba, nos criamos volando. Entonces, casi como si no había alternativa. Casi que el sueño nació con ustedes. O sea, ¿y a qué edad tuvo su primer avión? En un culto acá en Reda de Venir nos contaba. Pero a mí me gustaría también que compartas experiencia con nuestra audiencia. Yo estaba en secundaria estudiando y mi papá me dijo, tienes que conseguir tu trabajo y tienes que pagar tu colegiatura. No, pero yo pensaba que mis padres iban a pagar mi colegiatura. Tú tienes que hacerlo. Qué frustración. Yo quería acumular algo de dinero para comprarme un carro, hacer algo. Pero me puse a trabajar duro. Y un día en la secundaria escuché dos jóvenes hablando, oye, ¿sabes que están dando trabajo en la lavandería? Allá pagan muy bien. Bueno, ¿qué te parece? Apenas terminen las clases hoy día, nos vamos a solicitar trabajo. Yo no perdí oportunidad, como dice mi esposa. Ese mismo instante me fui a pedir el trabajo. Cuando ellos llegaron en la tarde para buscar trabajo, ya yo lo tenía. Entonces, yo trabajé ahí cinco años. Después venían de los hospitales, de los hogares de ancianos, traían toda la ropa sucia. Y ustedes saben lo que hay en las sábanas, ¿no? Cuando vienen de los hospitales y vienen de los hogares de ancianos, uno encuentra sorpresas siempre en las sábanas. Entonces, uno sacaba y se suciaba las manos. Pero eso era mi trabajo y yo descubrí que lavando ropa se pagaba cuatro veces más. Entonces, pero cuando yo quise solicitar ese trabajo, me dijeron, no hay diez personas que están haciendo cola, tú nunca vas a entrar. Pero me puse como voluntario a aprender a trabajar. Y cuando tuvieron que emplear a otro, ya me pusieron a mí porque ya yo conocía el trabajo. Trabajé gratis, simplemente para aprender el trabajo. Y ahí fue mi primer trabajo de voluntario. El que trabaja como voluntario tiene ventajas. Los otros no quieren, no pueden avanzar tan rápido. Entonces, ahí trabajé cinco años y yo tenía 17 años y pasé a 18. Pero me hice socio de una avioneta que tenía cuatro dueños, una pequeña avioneta. Y un día un socio dice, yo quiero irme, quiero vender mi cuarta parte. Ya yo había pagado mi cuarta parte. Dije, bueno, yo te pago esa parte. Después otro socio dijo, yo quiero irme también. Ay, bueno, voy a pagarte. Y por fin logré pagarlo. Y el último socio algún día dijo, yo también me quiero ir, ya no quiero volar. Le compré su parte. Antes de cumplir 19 años, yo era el dueño de la avioneta. Y una cosa que doy, y era por el trabajo, trabajando 12 horas los domingos, 4 horas por día, trabajando todo el sobretiempo que podía para ganar más. Pero lo que yo realmente, yo doy crédito a Dios porque cuando yo tenía 17 años, yo le dije a Dios, voy a dar doble diezmo de todo lo que yo gano. 10% de diezmo y 10% de ofrenda. 20% pertenece a Dios. Y yo fui fiel toda mi vida en devolver doble diezmo y ofrenda al Señor. Y como resultado, Dios bendijo todo lo que yo tocaba, se hizo éxito. Y es Dios que hizo eso. Y acá podemos ver en este comienzo de la historia de que cuando Dios usa a una persona o la llama como un misionero, no necesariamente le quita la educación. O sea, vemos que usted tiene cuatro carreras, no sé cuántas me ha dicho y quizás sigue estudiando y sigue aprendiendo idiomas y sigue. Entonces, cuanto más capacitación tenga un misionero es mejor. Sí, tengo cinco carreras y dos posgrados. Pero yo a los jóvenes les digo, mira, cuando yo estudié, yo hice poco a poco, a poco, a poco, fui avanzando y siempre estudiando, aprendiendo. No debemos dejar nunca de aprender, sea con libros, sea estudiando algo o algo, pero nunca hasta que estemos en la tumba. Siempre tenemos que ir aprendiendo nuevas cosas, estudiando algo. Entonces, los jóvenes les digo, no estudien todo a la misma vez. Diez años, veinte años estudiando es demasiado. Estudien, salgan a servir. Vuelvan a estudiar, vuelvan a servir. Y así yo lo hice durante años y yo podía seguir trabajando para el Señor y seguir avanzando en mi educación a la misma vez. Y después de años ya terminé las cinco carreras y posgrados, pero yo estaba trabajando ya muchos años mientras tanto. Entonces, aprender es importante. Y ahí está un poquito también la clave del éxito, podríamos decir, ¿no? En el esfuerzo y en el trabajo duro. Y en el superarse. Tenemos una pregunta. Sí, y bueno, un comentario antes es que también va justamente con la parábola de los dones, ¿no? Que cuando Dios nos da dones, tenemos que multiplicarlos. Y es justamente lo que pasa, ¿no? Bueno, aquí un amigo, Rafael de España, nos manda una pregunta de ¿Desde qué edad se puede ser piloto? Usted mencionó que a los 19 años adquirió su primera avioneta. ¿Y hasta qué edad se puede ser piloto? Muy bien, buena pregunta. Uno, mayormente, no todos los países son iguales, pero mayormente siguen un formato. A los 16 años, uno puede empezar a aprender cuando, bueno, aquí en Bolivia, uno tiene que obtener una licencia de alumno de piloto para poder aprender. Y normalmente yo creo que a los 16, 17 años. Pero cuando tu papá es piloto es diferente. Pero para que oficialmente pongas en tu bitácora tienes que tener licencia. En Estados Unidos ahora lo cambiaron también. Muchos países obtenes tu licencia y no hay, creo que edad para eso, puede ser 15 años, 16 años, para poder recibir instrucción. Entonces, una vez tienes eso para sacar tu licencia de alumno de piloto y volar solo es 16 años. 17 años es para licencia privada, 18 años para licencia comercial, 23 años para licencia de aerotransportes. La pregunta también es ¿Hasta cuándo? Normalmente, cuando uno vuela comercialmente, hasta los 60 años uno puede volar como piloto a mando solo. Si uno sigue volando en vía comercial, aerolíneas, tiene que tener un copiloto hasta los 65 y ahí termina la carrera. A los 65. No era así antes. Habían pilotos de 75 y qué sé yo. Pero con la demanda y los jóvenes y la seguridad lo han hecho. Para volar privadamente, no comercial, de lo que yo sé, no hay límite. Uno puede seguir. Ahora, para ser piloto misionero, ahí puedo yo opinar. Si uno estudia cuando es joven, 20, 30, 35 años de edad, es mejor. Si uno empieza a estudiar cuando uno es mayor de 40, uno aprende un poquito más lento que los jóvenes y tiene que pagar un poquito más de dinero para aprender. Se puede. Y normalmente los jóvenes aprenden más rápido y más barato porque no tienen que repetir tantas veces. Y las pistas más difíciles es mejor para los jóvenes y las pistas más fáciles para los que tienen edad. Hay muchas pistas lindas, pero las difíciles que están con montañas y qué sé yo y requieren una posición mejor para los jóvenes. Entonces, en mi caso, yo tengo casi 12.000 horas de vuelo. Eso es casi como un año y medio volando 24 horas al día. Entonces, yo ya tengo mi edad, pero igual tengo la experiencia que me da seguridad. Mientras un joven que recién aprende a mi edad, alguien que aprenda a mi edad, puede hacer que no pueda hacer lo que yo puedo hacer. Porque por tanta experiencia que me he aprendido muchas cosas. Pero yo diría que si alguien quiere ser piloto misionero, mejor tomar la decisión antes de los 40 si se puede. Pero aprender de los 15, 16 años se puede. Pasando a otra área, que es ya la parte religiosa, ¿a qué edad fue ordenado pastor de la Iglesia Adventista? ¿Cuándo y cómo sucedió? ¿Qué unión realizó el llamado y qué pastor le impuso las manos? O sea, que nos puede contar esa parte, esa experiencia. Era siempre mi sueño seguir los pasos de mi padre y mi abuelo como pastor. Pero antes de terminar teología, fue cuando el presidente de la Unión Incaica, un pastor muy amigo de la familia, me dijo, David, cuando tus padres trabajaban acá, necesitábamos pastores. Ahora nos sobran teólogos, necesitamos ingenieros, necesitamos pilotos, enfermeros, médicos, pero no pastores. Así que no estudies teología, pero ya estaba yo estudiando la mitad de la carrera. Entonces, fue triste para mí, pero yo acepté sus consejos, terminé en Ingeniería Sistemas, inmediatamente después de México me emplearon, inmediatamente y fueron experiencias muy lindas. Yo, en todos los 30 años que trabajé para la iglesia, realmente, a excepción de algunas dificultades por aquí que siempre hay en la vida, mayormente eran años de mucho éxito y de mucho gozo en mi trabajo. Me desarrollé profesionalmente y tuve el apoyo de mis administradores siempre. En esta división, del presidente de la división aquí anterior, que había antes, era como mi padre, llegué a la división interamericana, el presidente de la división me adoptó también allí. O sea, yo he sido siempre conectado con los jefes y siempre me conocían y me apoyaban. No tengo ninguna queja, siempre una buena experiencia. Pero siempre soñaba con seguir en los pasos algún día, algún día. Bueno, ya pasaron 15 años y yo fui a trabajar en Guyana como voluntario. Ya terminé el contrato como profesor de la universidad en el Caribe y de Andrews University, enseñando posgrado y cuando terminó mi contrato decidimos ir a la selva de Guyana con los cinco hijos a experimentar la fidelidad de Dios. Eso fue hace 23 años atrás casi. Entonces fuimos allá, yo dije, aquí termina mi carrera con la iglesia. No creo que nadie me va a ordenar o emplear como pastor, siendo que ni siquiera trabajo para la iglesia. Pero llegando allá, la división me dice, pues no podía ser director de ADRA. Sí, pero no quiero recibir sueldo, estoy aprendiendo a depender de Dios. No, 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 está bien. Puedes seguir siendo voluntario, pero tenemos mucha confianza en ti. Y por cuatro años fui director de ADRA en Guyana como voluntario. La Unión Venezolana, la división interamericana, vino y con la administración de la Unión en Venezuela, hicimos un tour con la avioneta por Suriname, por Guyana, Venezuela, visitamos a todo Venezuela y cuando terminamos me pasaron un llamado como departamental en ADRA y comunicación de la Unión. Entonces dije, bueno, déjame encontrar otro piloto. Pero vino otro piloto y lo dejé en sus manos a Guyana y me fui a trabajar en la Unión Venezolana por siete años. A mitad del camino, en esos siete años, la Unión me dijo, me comunicó la Unión, que te hemos observado de cerca y tú eres un ungido de Dios para el pastorado. Hemos tomado la decisión de ordenarte. Hemos consultado con la división, el pastor Leito, el presidente dijo, lo hubiesen ordenado a ese hombre hace años atrás. Así que el pastor Leito tomó la decisión de venir y oficiar en mi ordenación. Y como iba a estar el único pastor ordenado, decidieron de una vez aprovechar la venida del presidente de la Unión y como veinte de nosotros fuimos ordenados a la misma vez. Eso fue más o menos hace unos trece, catorce años atrás. Entonces tenía cuarenta y cinco, cuarenta y siete años por ahí. No me recuerdo el año ahorita. Y entonces el pastor Leito, presidente de la división, fue el que ofició en nuestra ordenación. Y esa ordenación todavía está vigente y trabajando. Aunque realmente no elegimos salir de la obra, la situación política en Venezuela, como ustedes todos la conocen, es difícil. Y con el presidente Chávez, que en aquel entonces estaba ahí, antes que murió, él habló con la Unión y le dijo, para que ustedes sigan operando libremente en Venezuela, tienen que deshacerse de todos sus misioneros extranjeros, especialmente los americanos. Entonces a los profesores de teología, a mi persona y otros, nos comunicaron que para no tener problemas en Venezuela, los extranjeros tendrían que salir. Entonces salimos de Venezuela no porque pedimos, no teníamos intención de irnos. Salimos de Venezuela simplemente porque la política del país exigía que la iglesia trabaje solamente con venezolanos. Entonces nosotros podríamos haber ido a otro lugar para buscar un trabajo y seguir sirviendo a la iglesia, pero decidimos, como teníamos más de cincuenta países trabajando mejor, venir a Bolivia, donde nos criamos, vivir acá, la red de venir estaba aquí, y simplemente vivir en Bolivia, en un país céntrico de Sudamérica, y de ahí trabajar con todos los países y seguir trabajando. Así que en 2010 venimos a trabajar acá. Yo tenía credencial todavía ministerial, pero las credenciales son para empleados y se caducan a los cinco años. Entonces venimos a principios de 2010 y a finales de 2010 se caducó mi credencial y como no estaba como empleado, quedó caducado. Pero la ordenación sigue vigente. La ordenación es por vida. Es por vida. A menos que uno cometa adulterio o algo así. Claro, transgreda una ley. Correcto. O un pecado grave, ¿no? Entonces no es que usted renunció a la administración de la iglesia, sino que por un movimiento, digamos, de la política del país, no fue conveniente y ya se quedó trabajando de manera independiente. Sí, yo me hubiese quedado en Venezuela. Yo estaba muy contento, muy lindos años de servicio. Todavía yo hablo con el presidente allá. Hay dos uniones ahora, pero el que era mi presidente sigue todavía. Y el pastor Palacio y somos amigos y conversamos juntos y lo llamo de vez en cuando. Y yo me sentía cómodo y tranquilamente podría haber continuado si no fuese por esa situación. Entonces, repasando, ¿el pastor Leito es el que era presidente de la división interamericana? ¿Puede ser hasta hace un año? Sí, él se jubiló hace un año, aunque sigue trabajando todavía como consejero. El pastor, en francés, Henry se puede decir, pero el pastor de Haití, él es un hombre muy noble, muy tierno de corazón y somos muy amigos. Y tengo invitación en cualquier momento que pase por Miami para ir a visitarlo, estar con él y el pastor Leito. Allí tenemos la puerta abierta en Interamérica. Porque esta es una de las preguntas que siempre llegan a veces en la confusión que a veces se genera y que hay por ahí versiones de un lado, versiones de otro. ¿Qué es pastor? ¿Qué no es pastor? ¿David? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, hemos hecho esta pregunta al aire y usted nos ha contado de primera mano, así que está respondida la pregunta para todos aquellos que tienen alguna duda en ese sentido. Un pastor evangélico recién me preguntó la semana pasada en Guyana Él nos vendió un canal en Suriname, un pastor evangélico. Ahora el canal es digital, así que tiene cinco canales y una la va a administrar la misión de Suriname. La misma iglesia va a administrar una y nosotros vamos a administrar las otras. Así que trabajamos mano a mano en Guyana, en Suriname. En la división interamericana hay muchas puertas abiertas para seguir trabajando mano a mano. Pero ese pastor evangélico había escuchado que habían algunos problemitas. Por ahí se enteran, ¿no? Entonces, él habló conmigo la semana pasada y me dijo, yo quiero pertenecer a tu nueva iglesia. Pero, ¿cuál nueva iglesia? No, la que has formado. Pero no hemos formado. Pero me dieron que tienes problemas con algunos amistradores. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con cambiar de iglesias? No normalmente, si la administración, la cúpula no te quiere, te votan. No, yo sigo siendo pastor adventista y sé. Pero una cosa quiero saber. Definitivamente tú no crees en el juicio investigador, ¿verdad? Sí, ¿cómo vas a creer en el juicio? Eso es absurdo, me dijo. Entonces, yo le dije, no, no. Si tú no entiendes el santuario, por supuesto no vas a entender eso. Pero mayormente los evangélicos no entienden el santuario. Y no entienden lo que Cristo está haciendo. Entonces, yo estoy más... Y cuando él se dio cuenta que yo... Dijo, ¿no tienes problemas teológicos con la iglesia? No. El problema es administrativo. Y para pedir permiso, cada vez que me muevo no puedo hacer eso. Pero es lo que ellos quieren. Y ese es el problema, no es teológico. Entonces, ¿sigues siendo adventista de teología? Sí. Entonces, no quiero pertenecer a tu iglesia. Así que, bueno, son problemas internos. No tiene nada que ver con... La iglesia adventista, el séptimo día, es la iglesia que Dios ha creado para llevar el mensaje a todo el mundo en esta generación. Bien. Muchas gracias, pastor, por estas declaraciones. Y un consejo a aquellos que tienen duda o que reciben una información u otra, que traten de pedir chequeo de esa información, ¿no? Decir, bueno, demuéstremelo. Usted dice tal cosa, bueno, demuéstremelo. Porque aquí se ha contado de primera mano cómo son las cosas. Y el amor que usted tiene también por la iglesia se ha podido ver. Es que viene de pastores a veces. Claro, son algunas personas. Vienen autoridades y entonces uno quiere creer a sus autoridades. Pero la verdad es que muchas autoridades quieren creer una mentira y prefieren repetirla que no todos, ¿no? Y a veces en el teléfono descompuesto de no saber cómo es la cosa le van añadiendo una más, ¿no? Sí. Entonces, es mejor simplemente verificar. Y por eso lo decimos abiertamente. Pero no porque haya amargura ni nada. No. Los mejores años de nuestra vida fue trabajando con la iglesia y lo recordamos con mucho cariño y he dedicado mi vida para trabajar a favor de la iglesia hasta que Cristo venga. Y en ese sentido queremos pedirles que ustedes nos cuenten así de manera resumida, tantos años allá, en tal tarea, tantos años allá. Si pueden hacer un reconto de cómo fueron, cómo ha sido su vida dentro de la iglesia adventista en los cargos que han sido desde la administración de la iglesia. ¿En qué partes has servido como obrero? ¿Y cuántos años, más o menos? Primero, Becky, trabajamos estudiando como enfermeros. Terminamos enfermería juntos. Entonces, trabajamos en un hospital adventista en Madison. Realmente fue interesante con toda la historia de Madison que tiene, que la hermana White era miembro del directorio y que ayudó a fundar allí. Fue nuestro privilegio, fue la última promoción de enfermería que hizo cursos en Madison. Y trabajamos en el hospital adventista allí. Y de allí, al terminar, otro hospital y otro hospital, uno adventista, otro no adventista, hasta que terminamos los estudios y ya venimos a trabajar en México. Trabajamos en México dos años y medio, más o menos, hasta después del secuestro. Y eso fue por llamado de la Unión Mexicana del Sur, que ahora hay cinco uniones, creo que, o seis en México. De México pasamos, después de dos años y medio, allí fuimos a trabajar en la Unión Incaica por seis años, en lo que era Perú-Bolivia, pero con sede en Lima, Perú, como director de informática. Vine a Bolivia y cada rato enseñé a todos los contadores, tesoreros, los auditores, todo el sistema de contable, y les preparé para auditoría. Yo visitaba todas las instituciones aquí, en la misión, en cualquier lugar de todo Bolivia y Perú. Era mi trabajo. Entonces, fueron años lindos, pero muy, muy... Siempre paraba fuera de casa. Difíciles. Cuando nos pasaron un llamado para trabajar como gerente financiero, no era gerencia de desarrollo en la Universidad Adventista de Bolivia, acá en Vinto, mandamos la mudanza, pero después la Unión no quiso soltar, la Unión no quería soltarnos y cancelaron el llamado y nos retuvieron allá en la Unión. Y así nuestras cosas en Bolivia, en Cochabamba, y todos nosotros allá. Pero después decidimos, ¿sabe qué? Mejor vamos a trabajar en Interamérica. Voy a terminar mi maestría. Entonces, terminando eso, me llamaron de la Asociación General para trabajar en, después de esos seis años, trabajar tres años en la Unión del Caribe, en la universidad. Adventista como profesor, y después Andrews University me pidió enseñar cursos de posgrado allí. Y terminó en la segunda maestría, esta vez en Administración. Y después pasamos a Guyana por seis años, ahí como director de ADRA y dirigiendo el programa de Aviación de Sostén Propio y Escuelitas. No había ninguna escuela en todo el país. Nosotros administramos cuatro ahora. Trabajaba al mismo tiempo dentro de la iglesia y además en un programa de Sostén Propio. Correcto. Por la confianza que la división tenía en nosotros, el pastor Leito más que nada. Y cuando el presidente dice, sí, es, todos, sí, señor, ¿no? Pero trabajamos muy bien. Lamentablemente muchas veces, ¿no? A veces lamentablemente. Si es de apoyo a la obra de Dios, el pastor Leito dijo, esta obra es de Dios y la vamos a apoyar. Sí, señor. Pero a veces aún la obra de Dios le dicen no. Entonces ese es un problema. Claro, ahí es cuando es malo, cuando las decisiones las toma una sola persona y no la iglesia, los miembros, cuando es para bien, bueno, todo marcha rápido, pero cuando es para mal, se transforma en una iglesia papal, digamos, ¿no? Correcto. En este caso era para el bien. Y este, trabajamos ahí y después cuando fui a Venezuela a trabajar, ahí trabajamos otros siete años y de allí de Venezuela ya venimos aquí a Bolivia y ahí terminaron, terminamos 30 años de trabajo con la iglesia, 15 años como, en uniones como departamental en total y en tres uniones, en universidades, en hospitales, en México como administrador del hospital, como piloto, como enfermero. Así que hemos experimentado un poco de todo y tengo que decir, mi esposa ha sido muy fiel en decir lo que Dios llama para mi esposo, yo lo voy a apoyar. Hay mujeres que dicen no, yo tengo mi profesión, yo hago lo que yo quiero. Pero ella ha dicho no, donde Dios llama a mi esposo, yo soy su ayudante y ella tiene sus profesiones también y ella podría, pero ella está siempre a mi lado y por eso doy gracias a Dios por tanto cariño. Amén. Qué lindo de ver eso. Y en ese sentido quería hacerle una pregunta a Tía Becky. ¿En qué momento usted entiende que comienzan su vida como misioneros? Entendiendo esto desde el punto de vista de vivir por fe, como quien dice, sin una seguridad más grande que Dios. Bueno, a ver, terminando enfermería, fuimos como voluntarios, mis suegros estaban trabajando en el Perú, mi suegro era el piloto, mi suegra tenía su clínica, entonces fuimos por un tiempo, yo apoyaba a mi suegra y pues él volando con su papá. Y fue ahí que él decidió volver a los Estados Unidos y estudiar mecánica de aviación, porque vimos que sería de gran ventaja. Pero ahí empezó, empezamos, o sea, desde que nos conocimos siempre queríamos ser misioneros. Y yo creo que por eso a veces salía con algunos otros jóvenes para conocerlos y no, yo vi que ellos no tenían esa meta. y por eso yo decía, no, tiene que ser David, tiene que ser David. Me cayó como anillo al dedo, decimos, porque yo tenía una novia y ella estaba estudiando enfermería y ella me veía como muy joven, aunque yo era mayor que ella, porque ella estaba en la universidad y yo todavía el último año secundaria, no, tú eres de secundaria, yo soy la universidad, pero yo soy mayor que tú. Pero no, no, entonces un día me dijo, ya no quiero, ya no quiero tener amistad. Una gran depresión, pero a los pocos días recibí una carta de una señorita llamada Rebeca y me dice, tú tienes una avioneta, quiero estudiar aviación. ¿Habría posibilidades que yo venga y estudie aviación contigo en la avioneta? Y después vinieron un ratito a visitar y mi padre me dijo, esa señorita Rebeca no está escribiendo esa carta solamente por escribir aviación, ella tiene otras intenciones. Su mamá nos comunicó y con eso desapareció la depresión de la otra señorita y dije, bueno, la otra dice que es, ella dice que es muy grande, que está estudiando enfermería en la universidad, pero esta tiene tres años más adelante que ella todavía. ¿Qué estatus? Está en su cuarto año de universidad y me quiere a mí todavía, ¿no? Entonces Dios nos unió ahí, estudiamos la aviación, mi instructor de vuelo le enseñó a ella también. Y bueno, esa llave de ese avión yo la tengo hasta ahora. Ya pasó a la historia de ese avión, pero yo guardo la llave como recuerdo. Mi primer beso fue volando, aquí nomás en el cachete, ¿no? Y ella, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a decir cuando aterricemos. Cuando nos casemos me puedes besar. Pero yo nomás te di un caso aquí. No tenía por dónde disparar. No, estaba en el avión, no podía saltar, ¿no? Pero me dijo, tienes que esperarte. Pero qué bueno, porque yo no pierdo oportunidades, pero ella me puso la pared y me dijo, hasta ahí nomás, nomás. Entonces, ahí el otro día estábamos llegando a la avioneta, pasando por ahí y los dos a la misma vez, pensamos igual al instante y los dos, ¡pum! Puntamos el dedo al mismo hangar. Un GPS con el punto. Sí, los dos. Y puntamos los dos y en ese hangar es donde nos comprometimos. Sí. Al mismo instante nos mandamos mirando al hangar, estamos yendo, ahora tenemos otro hangar más grande, más abajo de G.M. Gospel Ministries. Pero los dos al pasar al hangar, instantáneamente recordamos, fue allí que te pedí tu mano en matrimonio. Y hacemos cosas así cada rato, al mismo instante. Entonces, estas lindas memorias, Dios nos ha guiado, dirigido y esperamos que sea un ánimo para los otros jóvenes, que están considerando servicio. Lo importante es consagrar la vida al Señor, no desviar del servicio, pero hay problemas, a veces hay desacuerdos, hay cosas, pero nunca, nunca desviar del plan de Dios y saber decir, perdóname. Muy bien, aquí Samuel de Honduras. Es un joven de 15 años y nos mandó una pregunta que me pareció súper interesante que un joven a esa edad lo pregunté. Dice, ¿a qué edad en Bolivia, ahí en Rueda de Venir, puedo, qué edad necesito para ser misionero allá en Rueda de Venir, en Bolivia? Buena pregunta, gracias Samuel. Nosotros, como norma a nivel mundial, bueno, si él viviría aquí con sus padres, él podría venir todos los días si quiere, pero para ir de un país a otro, pedimos que normalmente hayan terminado la secundaria y que ya estén de la edad universitaria, para ir de un país a otro y ya ser mayor de edad. Si viene menor de edad, que venga con un familiar. Así porque nosotros tanto trabajo tenemos que entre todos los misioneros no tenemos tiempo para ser padre o madre de otro voluntario que sea menor de edad. Entonces, si es mayor de edad, puede trabajar en diferentes países. Si es menor de edad, que venga con un familiar, como una hermana, un padre o algo así, un hermano, o a la alternativa que trabaje en el mismo país donde está y podemos buscarle trabajo voluntario ahí mismo. Esa es una posibilidad también. ¿Cuáles han sido las preguntas y las dudas que han tenido que superar o las que más les ha costado enfrentar a la hora de vivir por fe? Bueno, déjame contarles una experiencia que tuvimos. Cuando David vino aquí, creo que fue en el año 1999 o si no 2000, hizo una semana de oración en Vinto y después conoció a la hermana Jenny y a la hermana Heidi. Y él les contó el gran deseo que tenía de tener un canal de televisión. Y pues ellos empezaron a buscar. Esa es una historia increíble como la hermana Heidi empezó a llamar. Ella marcaba cada canal y decía, ¿está en venta su canal? No, señora, no está en venta. Llamaba a la siguiente, ¿está en venta su canal? Absolutamente no. Y siguió llamando hasta que llegó al canal 13. Bueno, tenemos un canal que está en venta. Y ahí salió la venta de este. Solamente llamando, insistiendo, insistiendo. Y ella, no vidente, no puede ver, pero puede llamar. Pero puede ver por los ojos de la fe, ¿no? Exactamente. Que a esos son más poderosos. Y ya era de noche, yo ya estaba en la cama cuando timbró el teléfono y mi esposo contestó y era la hermana Jenny diciendo, mira, hemos conseguido un canal de televisión. Bueno, hemos encontrado. Hemos encontrado una red. Y me acuerdo los ojos del tío se hicieron así de grandes. ¡Una red! ¿Cómo vamos a comprar eso? Eso va a ser imposible. Y ella dijo, pero si tú siempre dices que por fe podemos avanzar. Ay, sí, tienes razón. Y ahí empezó ese experimento increíble realmente. Y, pues, es una historia un poco larga. Entonces, no voy a contar todo eso. Creo que muchos de ustedes ya han escuchado. Pero fue un poco difícil ya cuando empezamos a manejar la red y no llegaba el dinero, no llegaba, no llegaba. Solo habíamos puesto el 10% más o menos. Y yo un día, este, Satanás realmente me atacó, ¿no? ¿Cómo sabes que esta es la voluntad de Dios? Y yo me puse a orar. Señor, tienes que ayudarme a saber si esto realmente es tu voluntad. Porque muchos atacaban y decían, es presunción, es presunción. Eso es absurdo. No se puede hacer eso. Por todos lados, en nuestros amigos, en la iglesia, en ASI, en OSI, en todos los que conocíamos decían, nadie puede trabajar así, firmando un documento para comprar un millón de dólares y medio en una red sin nada en la mano. Entonces, yo estaba lavando la ropa y doblando la ropa. Y vi en la pared, el tío había imprimido un papel, impreso un papel que tenía, y le voy a leer esto porque es tan bonito. A ver, un momentito, por favor. Es del capítulo, a ver, déles de comer, algo así, en Deseado de Todas las Gentes. Y dice, Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Los medios de los cuales disponemos no parecerán tal vez suficientes para la obra, pero si queremos avanzar con fe, creyendo en el poder de Dios, que basta para todo, se nos presentarán abundantes recursos. Si la obra es de Dios, Él mismo proveerá los medios para realizarla. Él recompensará al que confíe sencilla y honradamente en Él. Lo poco que se emplea sabia y económicamente en el servicio del Señor del Cielo, se multiplicará al ser impartido. En las manos de Cristo, la pequeña provisión de alimento permaneció sin disminución hasta que la hambrienta multitud quedó satisfecha. Si vamos a la fuente de toda fuerza, con las manos de nuestra fe extendidas para recibir, seremos sostenidos en nuestra obra, aún en las circunstancias más despavorables, y podremos dar a otros el pan de vida. Y eso me tocó el corazón tanto, y la verdad es que me puse a llorar un poquito. Y yo le dije, Señor, yo creo eso de todo corazón, yo sé que Tú puedes hacer eso. Lo que a mí me preocupa es, dice que si es la obra de Dios, Dios, yo quiero saber si esto realmente es tu obra o no. Y en eso yo vi un libro que alguien me había regalado, y tenía ganas de mirar en el libro y leer algo, pero yo dije, no, estoy trabajando, tengo que terminar mi trabajo, porque esa es una falla que yo tengo, que a veces estoy limpiando, y veo un libro y me pongo a leer. No, 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 no voy a leer. Pero no sé, como ese libro me estaba llamando, ábrame, ábrame. Entonces al fin abrí el libro, y hay unos meses antes, yo había escrito algo de la hermana White sobre Loma Linda. Y ella dice ahí que Dios quiere que avancemos y que pongamos todo de nuestra parte para alcanzar almas. Y yo dije, pero eso sí debe ser. Ah, y decía, esta es la palabra de Dios. Y yo había dicho, Señor, yo sé que hablaste con Samuel y con los profetas, yo quiero que me hables a mí. Y cuando yo leí esto, esta es la palabra de Dios, yo dije, wow, yo creo que Dios me dirigió aquí. Y de ahí en adelante, yo decía, yo no voy a durar. Yo sé que Dios de alguna forma va a pagar esto. Y fue difícil a veces, porque pasaron semana tras semana, mes tras mes, un año y medio. Hasta que al fin, ya pues el dueño dijo, ya no puedo esperar más. Pero yo recordaba lo que había leído. Y yo decía, Señor, yo estoy segura que me hablaste. Y yo voy a seguir confiando en ti. Y justamente antes de terminar el último mes, cuando ya nos iban a quitar, pues Dios mandó ese dinero por medio de un médico. Su esposa murió. Y ahí está el millón y medio. O sea, una cantidad tan grande que es. O sea, desde ahí nunca jamás hemos recibido una cantidad así. Y yo quiero saber cómo fueron los días siguientes a esa noticia. Uy, sí, emocionados, emocionados. Sí, me imagino. Bueno, pocos saben que el diablo peleó y nos hizo casi desmayar varias veces. Porque el contador de ese médico, o que era el contador de su esposa, que le hizo todo ayudar con esa fortuna, me llamó y me dijo, no vas a recibir ningún solo centavo. Yo trabajé 30 años con la señora para conseguir ese dinero. ¿Para que tú te lo lleves? No, Señor. Ningún solo dólar. Imagínate eso después de que recibiste las buenas noticias en la mañana y en la tarde te lo quitan. Pero yo hablé con un abogado amigo mío y le dije, ¿qué hago? Yo le dije, el sobrino está conmigo aquí. Anda con el sobrino ahí y ayúdale al tío para que él saque el dinero y lo dé. Y cuando llegamos a California, él dijo, déjeme llamar al contador. No, no, no informes al contador. Porque él está en oposición. Pero nosotros le pagamos a él todo su sueldo, todos los meses le pagamos todo. Él no tiene nada, ningún derecho aquí. No es dinero de él. Pero él tenía intenciones. Él pensaba que el viejito se iba a morir algún día y él iba a quedar como el único administrador y se iba a llevar todo. Nos dimos cuenta después. Pero cuando empezamos a sacar el dinero, había notitas en las cuentas que decía, sin mi permiso no sale nada. El doctor ya es viejito, él no tiene capacidad mental. Entonces el presidente del banco me dijo, no se puede sacar. Entonces yo llamé al abogado otra vez y le dije, ¿qué hago? Pero si el médico, él no es viejito, él no está incapacitado. Él sigue haciendo cirugías todas las semanas. Y ningún cirujano que está trabajando como cirujano se le declara incompetente. Entonces dile al presidente que si él no entrega el dinero hoy, lo vamos a enjuiciar por al doble del dinero. Por abuso de... Solamente un juez tiene derecho de decir eso, no un presidente de banco. Entonces tuve que llamar y le amenazamos. Y inmediatamente él soltó el dinero. Pero entonces él soltó y el dinero llegó. Y cuando ese dinero, un millón de dólares y medio, entró al banco, uno dice, mira, hay un millón de dólares y medio en la cuenta de gospel. Duró un día nomás, porque el siguiente día ya se fue a Bolivia. Entonces, este... Pero fue terrible. No terminó. Nosotros contamos lo bonito, ¿no? Que él prometió darlo. Pero el viejito no sabía darlo. Su contador tenía que hacer todo y el contador se opuso. Pero gracias a Dios, igual se hizo. Pero era uno de los días más difíciles de mi vida. Estar encima de la montaña, estar en el valle, y pensar que la esperanza desapareció. Pero se hizo. Algo he aprendido en el caminar con Dios es de que nada se realiza sin esfuerzo y sin perseverancia. Siempre hay que luchar. Y en las batallas de fe siempre se ha visto eso. Siempre batallas de increíbles desafíos. Nada sale fácil en esta guerra entre el bien y el mal. ¿Tenemos alguna pregunta más? Del público no, pero tenemos muchos comentarios de qué lindo escuchar a los tíos, qué bendecidas palabras, que muchas gracias por compartir su testimonio. Así que agradecemos mucho a todas las personas que nos están viendo y por los buenos deseos y las bendiciones que mandan siempre. Bien. La siguiente pregunta, también como una inquietud mía, es cómo nace Góspel, Ministro Internacional, o no sé si tenía ese nombre en un inicio o no, pero cómo nace el proyecto de emisión de sostén propio dentro de esta familia. ¿Y luego cómo se ha ido acrecentando? ¿Cuál fue el primer proyecto y cómo se fueron sumando el resto así a grosso modo? Nosotros éramos miembros de una pequeña iglesia en el estado de Illinois. Mis padres en Marion, Illinois. Mi papá es pastor jubilado, el primer anciano de la iglesia. Ahí fuimos miembros por varios años y nosotros no teníamos institución. Era solamente la iglesia. Entonces le dijimos a la tesorera de la iglesia, ¿podrían mandar ofrendas aquí a la iglesia? Ustedes dan el recibo y ustedes mandan el dinero a Guyana. Sí, sí, no hay problema. Y de todo Estados Unidos se pensaron a mandar ofrendas a esa iglesia. Y la iglesia daba el recibo y mandaba el dinero. Un día el auditor de la asociación vino y dice, ¿tanto dinero se va para Guyana? No, pero es dinero donado de todo Estados Unidos. No es nuestro dinero. Viene donado para ese proyecto. Que se arme en su propia institución. Nosotros no podemos mandar tanto dinero al extranjero. Me da pena porque la iglesia al dejar de hacerlo casi se muere. Ahorita casi no tiene mucha gente ahí. Pero cuando tenían la energía de apoyar la obra, no había dónde sentarse el sábado. Ahora llegas y la cuarta parte y viejitos y se van muriendo. Entonces nosotros decidimos hacerlo porque no queremos quedar mal con la iglesia. Así que formamos a Gospel Ministries como una alternativa para que la iglesia no tenga que recibir el dinero y mandarlo. Entonces así se formó Gospel Ministries. Chiquitito en la casa, una voluntaria, a veces nosotros. Mi padre fue el tesorero por mucho tiempo. Mi padre no es contador, pero él tiene cómo guardar las cosas bien, los detalles y los papeles y todo. Pero cuando tú le pedías un estado de cuenta, nunca te podía dar. Entonces él decía, no, vamos a ver, voy a buscar, a ver, te voy. No, yo tengo que saber cuánto tengo en la cuenta. Es que aquí lo tengo en algún lugar, decía, pero voy a encontrarlo. Entonces llegó el día cuando ya pasamos a una contadora que podría hacerlo y después pasamos a otra persona y a otra persona y fue terrible, cambiando de contador, contador, contador. Pero por fin terminamos, terminamos con mi cuñada. Ella era la contadora por mucho tiempo y después Dios nos dio en la mano un edificio un poquito más pequeño que este con un campus con seis casas y lo alquilamos. Y allí ya teníamos dónde estar con oficinas, con casas y un día viene el dueño y dice, ¿no lo quieren comprar? ¿Con qué? Este dice, no, 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 no. Pero quieren. Bueno, si tuviese el dinero, ¿cuánto va a costar? Más o menos un millón de dólares. Por favor, absurdo. No, vamos a tener, vamos a almorzar con el presidente del banco. ¿Qué te parece? Bueno, un almuerzo gratis, no hay problema, vamos. Así que nos fuimos, almorcé con el presidente del banco, él era, es una ciudad donde la Iglesia de Dios, lo que llaman, que yo creo que es la Iglesia de Dios en Estados Unidos, que es acá la Iglesia, Asamblea de Dios podría ser aquí. Creo que es casi igual, pero ellos tienen su jefatura mundial ahí cerquita de Gospel Ministries. Entonces es como si fuese la asociación general de la otra iglesia. Entonces hay muchos misioneros y una universidad ahí cerca. Fuimos allá, así que el presidente del banco era muy religioso. Entonces, él era evangélico, escuchó mi historia y dijo, me encanta lo que ustedes hacen, excelente. Pero yo dije, está absurdo, ¿por qué? porque él está considerando, porque él va a preguntar cuánto dinero disponen, de cuánto dinero. Y yo le dije, bueno, todo el dinero que entra lo mandamos al campo misionero. Mándame, mándame en forma global todos los recibos que ustedes reciben. Pero le dije, pero casi todo el dinero que entra no está disponible. No, 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 a mí no me interesa si está disponible. Quiero saber cuánto reciben. Bueno, es harto dinero, porque hay 96 países y los proyectos en cada país reciben alguito cada mes y a veces mandan para una construcción, a veces mandan para reparar un carro, a veces mandan para un estipendio de los misioneros. Pero si uno lo suma, todos los arroyos que entran sale un río, ¿no? Entonces, no quería saber ningún detalle. Yo quiero ver lo global. Bueno, aquí está lo global. ¿Tanto dinero reciben? Sí, pero no es nuestro, le dije. Eso entra y sale nomás. No, no hay problema, vamos a aprobar el préstamo. Si le estoy diciendo que no tengo dinero y me está diciendo, no, pero está bien, pero no es mío el dinero, eso entra y sale nomás. Vamos a aprobar. ¿Y lo aprobó? Bueno, entonces lo compramos hace unos ocho años atrás y seguimos teniendo hipoteca, pero ya hemos comprado un terrenito al frente, otro terrenito atrás, otra casa y el personal sigue creciendo y ahora tenemos contadores, tenemos personas en medios de comunicación, tenemos productores de video, producimos programas, ahí administramos cinco o seis canales de televisión, ha de venir, pasa por ahí, después pasa al satélite, tenemos de Bulgaria, tenemos como seis canales que pasan por ahí, holandés, que pasa y sube, entonces Dios ha bendecido, tenemos un hangar, tenemos las avionetas allí que entran y salen para hacer su trabajo, entonces realmente es Dios que ha hecho. Yo no puedo explicar cómo sigue cada mes, cómo se pagan las cuentas. Este mes y el mes pasado han sido muy, muy duros. Creo que ha de venir casi la mitad nomás y las cuentas de electricidad, y de cable, apenas yo tuve que sacar de aviación para pagar el cable, entonces a veces hay meses muy difíciles, pero de alguna manera uno mira para atrás y ve que de alguna manera Dios nos ha ayudado a sobrevivir, pero Gospel Ministries ahora trabaja en 96 países, pero tenemos ONGs, instituciones, sin fines de lucro en cada país que administran, como aquí en Bolivia, por ejemplo, Gospel Ministries no existe en Bolivia, lo que existe es la red que ha de venir y ASDEI, que hace la obra humanitaria y ha de venir que administra la red. Entonces, trabajando mano a mano así con cada institución, en Argentina hay uno, en Brasil hay otro, en Guyana hay otro, en Colombia hay otro, dos, y en el Perú, en esa manera, ¿no? Entonces, en cada país es independiente, pero trabajamos con una sola familia a nivel mundial. Cuando tenemos que hacer algo con llamar a Bulgaria, llamar a Alemania, estamos llamando a nuestra institución, aunque es totalmente legalmente diferente, somos una familia y eso es lo más bonito. Mi convicción es, Noé, Loreto, hermanos, mi convicción es que Dios está buscando un pueblo que sabe trabajar juntos, un pueblo que no dice, bueno, como tú eres otra institución, contigo no puedo hacer nada. Eso hay demasiado en la iglesia, realmente, esto es mío, esto es tuyo. No, somos una sola iglesia, tenemos que trabajar unidamente. El que no es conmigo contra mí, dijo Cristo. Sí, y estamos unidos con Cristo, entonces, mira, los enemigos se están uniendo, los saduceos y los fariseos se unieron para pelear contra Cristo y eran enemigos feroces. Si los enemigos se pueden juntar, ¿por qué no los amigos? Somos hermanos en Cristo, entonces, está bien que a ti te gusta rojo y a mí me gusta azul, no importa, tú trabajas con rojo y a mí yo trabajo con azul, pero nos apoyamos los unos a los otros. Nosotros tenemos que desarrollar, hermanos, si el Espíritu Santo se va a derramar, va a ser porque estamos en un solo corazón, con un solo corazón. Compartiendo el Espíritu. Correcto. Eso, podemos tener diferencias de pensamiento, pero compartir el Espíritu y se avanza, ¿no? Bueno, ahora una jovencita, Camila, de 16 años, también tiene el deseo de ser misionera, entonces, quisiéramos comunicarles a ustedes que tienen la página misionerosvoluntarios.org para ver en qué parte del mundo está Gospel Ministry, GMI, para que ustedes también puedan formar parte de esta familia, enviar ahí el formulario que se necesita y seguir todos los procedimientos para poder ser voluntarios en esta gran familia, ¿no? Ahora una pregunta para la tía Becky. ¿Cómo ha sido crear cinco hijos siendo misioneros? Porque muchas veces a nosotros como mujeres tal vez nos pueden venir miedos de la parte financiera, de cómo va a ser la educación y todos esos tipos de miedos. ¿Cómo ha sido crear cinco hijos como misioneros? Doy gracias a Dios por mis hijos. Realmente fue un placer para mí, un gozo criar a mis hijos, hijos muy lindos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y tal vez tuve una gran ventaja porque como yo me crié como hija de misionera, no sé, no tuve esos temores de, uy, ¿a dónde voy a ir ahora? ¿Cómo vamos a vivir? Y tal vez va a ser en un lugar bien metido en la selva o cómo vamos a sobrevivir. Algunos tienen miedo llevar a los hijitos, pero es mejor criar a los hijitos en el campo misionero porque ellos cuando se crían ya no tienen miedo. Pero si tú dices, no, cuando ya están grandes ya yo voy a ir como misionero, ellos nunca aprenden. Entonces nosotros nos criamos así, no tenemos miedo. a nuestros hijos, lo mismo, ellos no tienen miedo. Sí, yo creo que cuando fuimos a Caicán en Guyana y vivíamos en un lugar donde no había luz, no había agua potable, pero la verdad es que fue el lugar más bonito. Mis hijos cómo disfrutaron la vida ahí y corrían al río primera cosa en la mañana, se bañaban, después estudiaban, después al mediodía otra vez al río, otra vez a estudiar, volvían de la escuela otra vez al río. o sea, les encantó y ellos ayudaron mucho, o sea, parte del tiempo yo les enseñaba en casa, parte del tiempo nosotros los mandamos a las escuelitas en parte para formar amistades, especialmente en esos pueblitos pequeños y la verdad es que mis hijas ayudaron mucho en las escuelitas y ese año cuando ayudaron en la escuelita, el gobierno cada año daba exámenes y ese año CAICAM salió en primer lugar y las profesoras nos dijeron, yo creo que fue por la ayuda que nos brindaron sus hijas. Entonces, fue una experiencia muy bonita para los hijos también ya involucrarse en el campo misionero y doy gracias a Dios que dos de mis hijas están trabajando como misioneras y todavía tengo la esperanza que los otros en algún momento van a hacerlo también. ¿Y qué consejos podría darle a las mujeres, aquellas mujeres que temen ir al campo misionero? Yo diría que en primer lugar si el esposo realmente siente que eso es lo que Dios quiere que hagan hay que apoyar al esposo y la verdad es que eso me ha traído mucha felicidad realmente. Como dice mi esposo hay muchas mujeres que dicen no, pero yo tengo mi carrera y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero para mí Dios nos creó a las mujeres para apoyar a nuestros esposos y eso es lo que realmente nos trae felicidad. Y yo siempre sentí que Dios estaba a mi lado que me estaba ayudando dando fuerzas a veces no es fácil ahorita a veces me gustaría quedarme nomás aquí en Bolivia me encanta trabajar en la clínica y con los niños pero yo sé que mi esposo me necesita ahorita entonces estoy viajando bastante pero ya tengo 63 años de edad y ya me siento un poco más ancianita y tengo ganas de quedarme nomás en casa pero eso lo estoy dejando con Dios porque yo siento en mi corazón que Jesús viene muy muy pronto y si Dios quiere que este mensaje salga para que otros se preparen entonces yo voy a seguir viajando y apoyando a mi esposo y con respecto a eso viene la siguiente pregunta pocas personas en el mundo han viajado y viajan tanto como ustedes por diversas partes del mundo y pocas personas tienen una una percepción de las diferentes culturas y diferentes realidades como les ha tocado percibir a ustedes en sus diferentes viajes no sé si hay muchos países del mundo que no hayan visitado calculo que no deben ser tantos más de 100 pero solamente eso es la mitad claro en su ajetrea de vida así de recorrer los diferentes países del mundo ¿qué percepción tienen del mundo y cómo describirían su estado actual? el mundo entero está entrando en complicaciones en todos los países países pequeños grandes las cosas están los líderes del mundo se están reuniendo para poder unirse en la gran batalla contra el pueblo de Dios contra Dios no el pueblo contra Dios el pueblo representa la obra de Dios y países pequeños como Guyana no tienen alternativas si no se acopla la castigan entonces a los seres a los a los individuos le van a hacer lo mismo si no obedece lo castigan y a los países si no obedecen lo castigan entonces y uno se pregunta cómo es que cómo es que se permiten cosas como lo que está pasando en Venezuela sabiendo que están sufriendo millones de personas pero realmente es la intención del diablo hacer sufrir a las personas y que no coman y que sufran y que unos cuantitos no más administren los detalles obedientemente y los demás que sufran y no coman entonces al diablo le gusta el hambre le gusta le gusta la esclavitud esclavos el caos el caos el caos le gusta entonces cuando uno ve un país que sufre tanto y nadie hace nada y al revés un país próspero lo destruyen no Argentina ha pasado por momentos también ha sido cuando uno no puede comprender Estados Unidos está hace 20 años 50% de todos los bienes de Estados Unidos estaban en manos de 10% ahora 50% de todos los bienes están en manos de 1% o sea ahorita 1% gana 30 veces más que todos los otros 99% son los últimos detalles que han salido entonces ese 1% le sobra montañas de dinero miles de millones y trillones de dinero ellos tienen para hacer lo que le da gana y hay monopolios que están comprando todo porque les sobra dinero mientras los otros 99% no tienen casi para comer pero eso es el estado que el mundo va a estar para poder apretarle al pueblo que obedezca la ley dominical para que no coman ni compran ni vendan entonces los que tienen el dinero son los que obedecen y los otros apenas para comer y cuando tú le dices no vas a tomar ni vas a comer el pueblo tiene miedo y obedece entonces en el fuerte pregón vamos a tener el desafío de decir claramente lo que dice Dios y las consecuencias tendrán que las personas tendrán que elegir a qué lado están los que confían en Dios están en manos de Dios los que deciden que no pueden y van a desobedecer que es la mayor parte del mundo y la mayor parte de la iglesia van a obedecer ellos van a estar en manos del enemigo y ya verán qué pasa y va a ser terrible pero el sabor es lindo estar en Asia Filipinas nos encanta Filipinas pero también también es lindo Corea y hemos estado en Tailandia hemos estado Indonesia también tiene mucho de atractivo Japón estamos poniendo un nuevo canal ahorita tenemos dos familias una familia peruana que bueno algunos conocen la familia que estuvo aquí estuvieron con nosotros mucho tiempo Jorge su esposa y Carolina ellos están allá trabajando tenemos una familia japonesa peruana brasilera que también están trabajando hablan en español hablan en inglés no hablan en japonés todavía porque esa familia japonesa si entiende los demás no los peruanos no hablan japonés pero este de toda manera es un lindo sabor pero para pensar que en Japón ni siquiera un por ciento han escuchado el nombre de Jesús la mitad de un por ciento han escuchado el nombre de Jesús y hay 99.5% que nunca no saben nada de cristianismo entonces estamos orando que ese canal ayude que saque el programa de salud que podamos sacar inglés inglés es una cosa todos los japoneses quieren aprender inglés entonces estamos haciendo programas de inglés para sacar al aire para poder enseñar usando el internet y que muchos japoneses se van a interesar y usamos la biblia como base para enseñar inglés el pastor Falkenberg que es el presidente de la unión en Hong Kong él y su esposa trabajaron en China él habla chino más o menos no sé cómo saber cuánto pero él se comunica en chino y ellos tienen programas de inglés la iglesia que administran y es el método más eficaz de evangelismo todos vienen aprenden la biblia mientras aprenden inglés entonces hay que buscar la forma la necesidad y ver cómo acoplarse a la necesidad entonces en el mundo nos encantó vivir en Venezuela nos encantó vivir en Guyana cuando vamos a un país Brasil nos encanta Brasil vamos al Perú nos sentimos en casa después de 10 años de vivir ahí dos hijos peruanos podemos ir a otros países nos sentimos en casa en el Caribe nos sentimos en casa o sea es tan lindo conocer a la gente la gente de diferentes culturas yo hablo 5 idiomas y medio y me gusta me gusta este ya dejé de aprender más no tengo tiempo ya yo podría ir aprendiendo me falta coreano ruso quisiera aprender ya dije en el cielo ya no hay tiempo estoy muy ajetreado pero rumano aprendí la mitad y dejé de aprender pero cuando yo voy allá a Rumanía yo diría yo me puedo quedar aquí aprendo rápido me quedo con la gente voy a otro país a Rusia o yo me podría quedar aquí entonces la verdad es que todos somos una familia no importa el color el país más difícil que he visto es India hay tanto paganismo allí en un solo viaje vi 5 personas poseídas dándose vuelta en la tierra votándose como poseídos por demonios hay tantos ídolos tienen como 30 millones de dioses que seguro cada dios es un demonio y hay tanto sufrimiento que y la gente tan bonita los niños con rasgos muy simpáticos lindas personas y no conocen nada de Dios y el demonio los tortura y hay leprosos y no les dan medicina y viven en comunidades de puro leprosos yo quisiera vivir con ellos yo quisiera ayudarles pero el trauma es tan duro y no puedo vivir en India Dios no me llamó para vivir yo iría si Dios me llama pero sería un trabajo muy duro aquí por lo menos somos cristianos y conocemos a Dios y tú le hablas a las personas saben algo de Dios pero en la India no saben nada entonces cuando yo Tailandia budistas no saben nada entonces hay dolores y hay gozos pero la verdad es que yo miro a las personas y digo ¿cómo Dios debe amar a los niños de India? ¿cómo Dios debe amar a los budistas a los musulmanes a los ateos de Europa de Finlandia de Noruega de Dinamarca mucho ateísmo y secular ¿no? ¿cómo Dios debe amarlos? entonces yo miro a las personas y digo gracias a Dios que nos ha dado 26 canales tenemos un canal en Dinamarca tenemos canales en Holanda tenemos 11 canales en Europa tenemos en Filipinas tenemos una red nacional en Indonesia el país musulmán más grande del mundo ¿qué? y Bolivia y Brasil y cuando uno cuando uno ve eso es un privilegio tan grande trabajar para Dios y reconocer que mucha gente va a estar en el cielo simplemente porque dijimos sí iremos en aquí envíenme a mí una cosita que quería mencionar que cada año se hace más y más difícil viajar que es justamente lo que Dios le mostró a la hermana Juaya que iba a suceder para mí está cumpliendo la profecía dice el mensaje final de Dios del conflicto de los siglos dice que irían mensajeros con semblantes iluminados de lugar en lugar ¿no? a eso se está refiriendo ella dice que todo será puesto en el camino en el camino para parar la obra de Dios y que para viajar de un lugar a otro se va a hacer más y más difícil eso estamos viendo por todos lados complicaciones complicaciones aumento de costos más papelería más permisos más complicaciones ya no hay gasolina para comprar que hay que hacer cada vez es más difícil y uno de estos días no va a ser posible más pero por lo menos hemos hecho lo que se pudo hacer bueno hay una una preguntita que un poco para entender las personalidades y la manera el espíritu que los guía ¿no? porque si hay algo que les ha granjeado bastantes dificultades es su visión constante y he estado mirando algunos materiales de hace tiempo de la permanente inminencia del retorno de Cristo ¿no? en sus vidas siempre ha sido marcado por ese mensaje siempre estar esperándolo inminentemente ¿hace cuánto tiempo que usted espera que Jesús venga ya 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 ahí en el inminente futuro? yo dividiría eso en en diferentes etapas desde hace 23 años cuando comenzamos a trabajar ya no con sueldo ya no con beneficios simplemente como voluntarios yo he trabajado como si fuese el último año que tengo o sea todo dar doy todo lo que tengo como si fuese el último año porque si es bien y si no es tengo otro año no es que yo esperaba hace 23 años que Cristo venga ese año hace años yo no he trabajado diciendo Cristo va a venir en el pronto futuro obviamente como adventistas decimos la venida de Cristo es inminente pero podría ser tres años podría ser cinco podría ser diez yo no sé así que esa etapa fue de trabajar como si fuese el último año pero sin saber exactamente no ver claras las cosas solamente trabajar por principio pero no ahora ahora ya no trabajo así ahora estoy trabajando también de la misma energía la misma forma de todo dar pero esta vez con evidencias en la mano que ya se están cerrando las puertas y que Cristo ya viene pronto antes trabajaba por principio ahora por conocimiento ahora por por ver con mis ojos lo que está pasando y saber que ahora estamos a las puertas yo antes no sabía yo nomás trabajaba diciendo Cristo va a venir pronto hay que trabajar duro pero ahora trabajamos sabiendo lo que estamos haciendo y esto creo que es una experiencia que por ahí toda la familia adventista desde años vive de mis padres por ejemplo cuando ellos conocieron el mensaje en la universidad ellos siempre esperaron de que Cristo viniera no se imaginaban que iba a venir de aquí a 20 años siempre lo esperaban antes pero el tiempo ha ido pasando y mi mamá me dice yo ahora mirar para atrás digo no era necesario que transcurriera este tiempo y que transcurrieran todas las cosas que han pasado porque tenían que pasar antes de que Cristo venga pero el adventista en sí es el que vive con ese espíritu esperando a Cristo de manera inminente pero tenemos que reconocer que parte del no no en cierta forma la culpa de que Cristo no ha venido es nuestra este nosotros decimos ya no quiere venir Jesús puede ser que sea 100 años dicen algunos administradores unos pastores vamos a poner ya no inminente vamos a decir que va a venir pronto y puede hacer que sea largo rato sin reconocer que nosotros somos la culpa si la novia no se prepara y Cristo no tiene novia no puede venir entonces la mundanalidad en la iglesia las relaciones con Roma que se han desarrollado en la iglesia que yo lo llamo adulterio espiritual y todas esas cosas y nosotros le apuntamos a Cristo no quiere venir todavía es que no puede venir porque su novia no está preparada entonces Cristo podría haber venido hace tiempo pero la novia no ha querido entonces yo 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 no apunto el dedo a nadie y definitivamente no a Cristo me apunto a mí yo soy la culpa porque Cristo ha demorado porque tanto me ama Cristo que no quiere perderme Él me va a esperar y esperar y esperar hasta que ya no pueda esperar más es el amor de Dios que ha permitido demorar tanto y en ese sentido comparto ese espíritu de esperar a Cristo y de tratar de cumplir nuestra tarea para que Él pueda venir ¿no? porque muchas veces dentro de la iglesia hay personas que no se preparan directamente y que dicen bueno que Cristo no venga porque primero quiero hacer un montón de otras cosas pero otras personas egoístamente dicen bueno pero que Cristo ya venga de una vez y que venga mañana en lo posible porque están cansadas del sufrimiento pero sin importarle qué le pasa al de al lado al que usted comentaba de la India o de China de Japón sin importar qué pase con esa gente que Cristo ya venga de una vez y yo desde que empecé mi vida como misionero tengo una pregunta inversa y es Señor yo sé que Tú estás por venir pero dame un poco de tiempo para tratar de hacer lo más posible para que Tú puedas venir ¿no? no pedir egoístamente decir bueno para que acaben mis dificultades que ya venga Cristo sino completemos la obra y que creo yo y en eso veo un ejemplo de personas que no solamente esperan y predican la pronta venida de Cristo sino se esfuerzan para cumplir esa obra quisiera decir que hermanos y hermanas queremos que venga Cristo y Cristo también quiere venir el momento que Cristo tenga su novia preparada que significa que tú y yo tenemos un trabajo que hacer el momento que Cristo tiene su novia él va a poner fin a todo él sabe predicar el evangelio en todo el mundo si él tuviese un pueblo ungido con el poder del Espíritu Santo rápidamente los de India y los de los 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 budistas los ateos todos van a recibir el mensaje porque con un pueblo ungido de Dios rápidamente se va a terminar entonces si tú amas a la India amas a la África amas a Bolivia donde sea que quieres que sea que predique el evangelio tu primer prioridad entrégate al Señor y deja que el Espíritu Santo te controle y te posea totalmente si Dios tuviese 144 mil personas que deciden eso él termina la obra y yo creo que aquí tenemos un grupo grande de personas de los 144 mil yo quisiera ser uno de ellos y si nos consagramos al Señor y nos entregamos al Señor es Cristo que va a terminar entonces en vez de decir espera yo le he dicho muchas veces también Señor dame un poquito más de tiempo pero el Señor me ha hecho conocer que si yo me entrego al Señor Él rápidamente va a hacer lo que yo sueño todo Bolivia va a saber y todo Bolivia va a tener una oportunidad si en Bolivia tuviésemos un pueblo preparado y algo que a mí me gustó mucho que leí justamente estas semanas el del deseado de toda la gente es que decía que el más grande milagro es la transformación de las vidas entonces eso es lo que más predica y lo que realmente va a hacer que otras personas conozcan porque eso es lo que cuando nosotros vemos a personas que hablan desde la vivencia es cuando te convences completamente y cuando el Espíritu Santo dice y dice que todas las palabras deben ser con el poder del Espíritu Santo para que tengan un poder transformador para quienes las escuchan entonces creo que ese es el secreto creo que esa es la importancia de que nosotros tenemos que ver eso y decir bueno yo quiero que mi vida esté cerca de Cristo para poder asemejarme a él y ese es el mayor privilegio que alguien puede tener bueno y ya pasando a la parte final del programa queremos hacerle un ping pong de preguntas pero que pregunta y respuesta rápida cortita y quizás pueden ponerse de acuerdo entre ustedes o decir una cada una pero ¿qué tres cosas han marcado un antes y un después en sus vidas? si tuvieran que decir tres cosas mi secuestro antes y después confiar en Dios aunque pareciera que iba a perder la libertad por 14 años pero cerrar los ojos y obedecer a Dios atender a los pacientes sin saber nada solo para descubrir que fue la obra médica que nos dio la libertad entonces confiar a Dios ciegamente obedecerlo sin sin desconfiar en él y Dios puede hacer lo que él tiene que hacer Tía yo diría tomando esa decisión de ir a a Guyana a trabajar por fe supuestamente por un año y ya van a ser 23 pero eso porque fue una experiencia tan linda y nos ayudó a crecer espiritualmente y decidimos vamos a seguir no vamos a parar la tercera la compra de la red de venir nos lanzamos aprendimos a depender de Dios para nuestra comida aprender depender de Dios por la gasolina cada mes y eso nos animó a lanzarnos a un millón de dólares y medio que era absolutamente ni pensar era un sueño imposible y lo hicimos y aunque se sufrió todo el mundo enfocó y creo que todo el mundo aprendió Dios es fiel y Dios puede no es que no puede puede depende de la fe de su pueblo necesita de granos mostaza de fe que tres cosas les hacen sentir satisfacción ayudar a otros me encanta poner un canal de televisión y que el mensaje de verdad penetre a las casas cuando estamos colocando una emisora de radio en Angola y en portugués y pensando que ese canal va a alcanzar millones de personas y que tengo yo que ver con Angola yo vivo en Bolivia no pero porque yo oro y porque yo pido y trabajo con mis amigos allá ahora Angola va a tener la oportunidad de escuchar la verdad y prepararse y muchos no sé como si es angolianos no sé pero angoleses no sé pero ellos van a tener la oportunidad de ir al cielo y conocer la verdad simplemente porque acá en Bolivia yo tomé la decisión de ayudarles allá aquí aquí un perdón un comentario que justamente dijo una persona dice Pedro Cáceres fue una bendición en mi vida espiritual este canal Real de Venir canal 24 en Santa Cruz gracias a ese canal acepté al Señor y sé que es la experiencia de muchas de las personas que nos están viendo así que es justamente lo que dice ver y este es el resultado ver a personas que transforman su vida por esa obra esa debe ser una satisfacción también cada testimonio de esos el tercero bueno ok yo diría tener hijos cuando nos casamos pensábamos no poder tener hijos gracias a Dios que nos dio dos hijas hermosas y yo siempre tenía ese deseo en mi corazón de adoptar y Dios me dio los deseos de mi corazón y pudimos adoptar a tres y ha sido una bendición hermosa y me encanta trabajar con los niños por eso yo dos veces al año trato de hacer mi escuelita bíblica para los niños porque me encanta trabajar con niños pero la pena es que no adoptamos cinco más sí sí bueno acá en Reda de Venir tienen varios también sobrinos sí muchos sobrinos y sobrinas ¿cuáles han sido las tres mayores dificultades que han tenido que superar más allá de los que nos contaron de los puntos de inflexión? bueno yo diría una de las cosas fue mi esposo a veces trabaja tanto 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 y ¿cómo se dice burnout? sufrir de nos quemamos de tal manera emocionalmente que ya no tenía energía ni agotamiento sí y eso le pasó una vez en el Perú y causó mucho estrés en nuestro matrimonio y eso fue un momento muy difícil pero gracias a Dios que nos ayudó a superar eso y vale la pena para todos los que están escuchando o viendo este programa no se olviden que siempre en la vida vamos a pasar por unos momentos difíciles pero vale la pena seguir orando y Dios nos da soluciones no hay que rendirnos tío este la agonía de alma de no saber cómo pagar la red de venir y mis amigos criticándome cuatro amigos que eran multimillonarios podrían haber dado un millón y medio sin pensarlo dos veces me dieron la espalda aprendí a estar solo pararme solo ir adelante y eso me enseñó mucho porque después que Dios los pagó bueno las bocas de los leones se cerraron pero igual no me dieron o sea no se arrepintieron de no haberme dado solamente se dieron se enojaron que ellos que no les salió bien que ellos David va a ir en bancarrota no se puede no se puede y cuando salió bien bueno ganaste esta vez pero no era Dios que demostró su poder entonces esos momentos de estar muy solo sentirme muy solo fue en preparación creo que para mayores desafíos y por un rato ya no tanto por un rato después de haber recibido tanto apoyo administrativo todos los años de todos los años de nuestro trabajo 30 años trabajando mis administradores eran mis mejores amigos y apoyo cuando compramos la red David yo llamé directamente a la división sudamericana al presidente felicidades David después me reuní con el presidente de la división aquí en el Perú después llamé al presidente de la división interamericana felicidades llamé a la asociación general felicidades yo me sentía apoyado por todos lados pero descubrí que no siempre dura eso y después me sentí muy solitario por no tener el dinero no todos me dejaron solos no él no va a poder pagar por quién ha visto un millón y medio pero después también cuando ya nos comenzó a crecer se pagó esto después en Brasil y después otra red y otra red y otra ahora tenemos 26 redes de televisión en el mundo y como 5 o 6 radios este para saber que lo consideran una amenaza a la iglesia el pastor Arco que era presidente de la unión aquí en Bolivia él me dijo David 80% de los bautismos en Bolivia vienen por la red de venir para mí ese es un gozo grande pero si realmente 80% de los bautismos vienen por la red de venir ¿por qué no hay apoyo? es un dolor que tengo y no sé cómo resolverlo porque no es mi decisión mi decisión es para trabajar juntos pero cuando ellos deciden no trabajar juntos entonces y lo ven a uno como amenaza en otros países también yo creo que son los dolores más grandes pero Dios me ha hecho crecer una piel dura hasta que ya ahora ya no duele tanto como antes pero no puedo comprenderlo pero ahora ya no me duele mucho ya no me siento chasqueado si no me apoyan como antes yo esperaba que apoyen y esperaba trabajar juntos ya me doy cuenta que la iglesia se está dividiendo en dos partes los que aman la venida de Cristo y los que no aman la venida de Cristo y esos dos grupos no pueden caminar juntos en el camino y los que aman al mundo y quieren política y quieren simplemente su trabajo y quieren ganar dinero van a estar en un grupo y los que quieren prepararse para la venida de Cristo y quieren como la novia poner a un lado todo pecado y vestirse de la justicia de Cristo van a estar en otro grupo y no hay forma que los dos grupos trabajen así que eso es un dolor que tengo que no creo que solo Cristo va a poder resolver algún día tía no sé si se puede conocer que provoca esas lágrimas la verdad es que amamos mucho la iglesia y y a veces la iglesia piensa que estamos en contra de ellos y eso ha sido un dolor tan grande y ver como tristemente muchas veces nos rechazan cuando solo queremos trabajar juntos y apoyarles eso duele mucho pero como dice el tío que Dios nos está preparando sabemos que en los últimos días que muchos de nuestros hermanos van a llegar a ser nuestros peores enemigos y eso me duele mucho porque la verdad es que amo a esas personas y siempre oro por ellos y mi deseo más grande es estar reunidos y ir al cielo juntos con ellos gracias a ti y y es el deseo de todos aquí en Red de Venir de poder compartir ese mismo espíritu que sea el de Dios ¿no? y que de una vez sea derramado sobre nosotros nos estamos compartiendo el papel yo tengo papel en todos los bolsillos ¿hay algo de que se arrepientan en la vida? cuando yo era joven yo pensaba que la obra era más importante que la gente y yo hacía mi trabajo y cumplía mi trabajo y no importa quién se meta en contra yo lo hacía la administración siempre me apoyaba porque yo siempre cumplía con mi trabajo pero a veces ponía a las personas en segundo lugar ahora yo aprendí no las personas son más importantes que el trabajo porque Dios dio su vida por las personas no por el trabajo entonces este este entonces hoy en día intento con la ayuda de Dios que Dios me ayude siempre a valorizar las personas en primer lugar y recordar que el trabajo que hay que hacer hay que terminar esto hay que arreglar esto hay que llamar esto hay que hacer una carta hay que pagar esta cuenta hay que hacer todo esto pero eso es en segundo lugar personas son más importantes y eso he aprendido con la edad y cuando tengo jóvenes que vienen llenos de energía hay que calmarlos un poco porque uno atropella a las personas por llevar a cabo la misión y tiene que retroceder y pedir disculpas todos aprendemos eso y yo yo doy gracias a Dios que con los años ya yo aprendí la importancia de la persona y tristemente también a veces nos ponemos a trabajar para el Señor y nuestros hijos a veces lo ponemos en segundo lugar y tal vez eso me arrepiento un poco de eso aunque traté siempre de incluirlos pero a veces ellos no tienen ese mismo deseo de trabajar así y yo creo que a veces nos olvidamos de ellos pero o sea hay momentos que los hijos han necesitado más atención y aunque siempre los incorporamos hay momentos cuando hubiésemos dicho mejor no hago el trabajo el problema de Guyana cuando se criaron los hijos el problema era que yo era el único piloto y se moría la gente caía un árbol encima de una persona una mujer estaba dando a luz sin complicaciones de parto este malaria todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche volando y lo que yo quería es de vez en cuando jugar fútbol con mis hijos enseñarles a tocar la trompeta cuando son cuando tienen 10 12 años quieren aprender a uno de 18 años no le vas a enseñar nada él no quiere aprender trompeta pero si aprendió ya toca contigo y el piano y todo y ellos quieren que uno le enseñe entonces miramos para atrás y decimos no sé qué hubiésemos hecho pero hubiésemos hecho algo más para estar con los hijos yo de buena conciencia no puedo dejar morir una persona por jugar fútbol y eso era mi problema mi angustia de alma se está muriendo una persona voy a recogerlos y el impacto es hasta hoy el apoyo de toda la comunidad indígena en Guyana tiene un poder muy grande y político también el gobierno respeta la opinión indígena y 100% apoyan a la obra que estamos haciendo el problema solamente es los hijos sufrieron algo y no sabemos cómo no hay forma de retroceder solamente invertir todo el tiempo que podemos con los hijos ahora y ellos saben que los amamos no están amargos con nosotros pero igual quedan cicatrices Dios recompensa a los que se gastan y son gastados por Dios en su evangelio a una costa muchas veces Elena de Guay tuvo que dejar también a sus hijos al cuidado de otras personas muchos años y bueno la última pregunta sería si les ha quedado algún consejo para aquellas personas que quieran servir a Dios que quieran dedicar su vida a Dios así como recién dijeron algunos alguno más les queda así que le parezca importante transmitir bueno para mí lo más importante es pasar una hora diariamente con nuestro querido amigo Jesús y y él nos habla y nos muestra qué podemos hacer para trabajar con él y para mí ha sido la experiencia más linda de mi vida yo quiero animarles realmente llegar a conocer a Jesús y trabajar con él le da un gozo tan tremendo vale la pena tienen que probarlo mi señora es muy fiel con eso ella lee le lee volando sentada en cualquier en el banco cualquier momento la biblia la biblia está leyendo y y eso yo toda la vida estoy queriendo copiarle a ella para buscar más tiempo porque yo estoy pensando tengo que pagar la cuenta ay 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 este tengo que firmar ese documento tengo que hacer desde el otro y mi mente está llena de cosas administrativas y ella está leyendo y memorizando entonces yo 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 pienso que va a ser mucho más fácil para el señor llevársela a ella al cielo que a mí no ella no quiere es humilde y por eso dice que no pero pero ella ella tiene mucho más memorizado que yo y lee mucho más que yo y yo simplemente quiero copiar su ejemplo pero yo le yo le pido al señor por ejemplo volando de Brasil acá este volando en el avión yo le digo señor ya no quiero hacer más batalla de fe estos ya son los últimos tenemos tenemos Florida Puerto Rico después tenemos Trinidad y Tobago y no tenemos programado otro Brasil le había pedido Argentina había pedido España pero no ¿cómo? y aquí están pidiendo muchos también que cuando vienen a Chile que cuando vienen a Paraguay pero yo le dije al señor en México ya hicimos México pero tres lugares en México están haciendo otra batalla de fe no le dije por favor no por país este pero yo le dije al señor yo tengo que parar en algún momento no puedo estar corriendo 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 todo el mundo en algún momento tenemos que dejar entonces llegué a un acuerdo con Dios así volando sobre Brasil el acuerdo era este ya no voy a ya no voy a a rogar a nadie ni voy a preparar el camino yo voy a quedarme en silencio y si nadie me llama nadie me insiste y nadie ofrece coordinar todos los pormenores yo voy a saber que ya puedo descansar cuando ya estaba por aterrizar prendí mis teléfonos para que la señal pegue en el aire antes de tocar tierra agarre en la frontera con Bolivia agarre Bolivia y agarre Brasil cuando aterricé en el teléfono España todo está preparado tenemos que hacer por favor que tenemos que hacer más para batalla de fe hace una hora atrás yo llegué a un acuerdo con Dios entonces yo le dije bueno Dios se lo ha hecho claro este es el momento para hacer batalla de fe aunque nos cueste la iglesia está lista el mundo está listo tenemos en las manos a todo el mundo hermanos todo el mundo llamé a Angola el hermano dice nosotros miramos a toda la batalla de fe está cambiando la iglesia entera acá Rusia están traduciendo los sermones otros países están Macedonia están traduciendo yo nunca he ido a Macedonia pero están traduciendo escuchando nuestros sermones batalla de fe está está tocando un nervio en la iglesia como prepararse para la venida de Cristo entonces yo voy a seguir obedeciendo al Señor si él dice que sí vamos a seguir hasta que ya no se pueda más yo creo que el diablo sabe que la puerta se va a cerrar muy pronto y él no quiere que el pueblo se levante y batallas de fe está levantando a la iglesia y preparándolo y eso es lo que le da más rabia porque como dije esta mañana cuando Dios tenga su novia lista es sentencia de muerte para Satanás y él lo sabe y él está peleando por vida o muerte para que la iglesia no se despierte y por eso sufrimos mucho a veces en la iglesia con personas que no entienden y que nos critican y que hacen ustedes también han sufrido algunos de ustedes y los amenazan pero recuerden Satanás es vida o muerte si de alguna manera la iglesia se despierta él tiene sentencia de muerte ¿no? entonces mi recomendación es entregarnos al Señor y hacer lo que el general diga somos soldados y cuando el general ordena es sí señor y el secreto es todos los días dedicar tiempo para oración y estudio bíblico para que Dios nos pueda guiar y dirigir y recordar hay tanto amor con Dios que si nos entregamos a sus manos él va él va prepararnos él no nos va a dejar no nos vamos a perder si le damos permiso y nos sometemos a su control todos los días no tengan miedo ay ¿qué voy a pasar? ¿qué va a pasar? si no estoy preparado no tengan miedo si se entregan al Señor todos los días si están haciendo todo en su parte para tener relación íntima con Dios y obedecerlo Dios se va a encargar nuestra salvación él es el que más nos asama entonces esa es mi recomendación como la tía mantener esa relación íntima y de obediencia con Dios amén bueno queremos agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos y todos los lindos mensajes de agradecimiento por este programa y también por todo el deseo que despertó en las personas de ser voluntarios les decimos que si ustedes quieren ser parte de esta familia ingresen a misionerosvoluntarios.org y ahí están todas las oportunidades que hay en todas las partes del mundo para que ustedes puedan ver cuál es la mejor para ustedes y que ahí puedan llenar el formulario y seguir los procedimientos que Dios nos bendiga que Dios nos ayude a siempre tener ese momento con Dios para que podamos estar preparados hasta si no participamos en algún ministerio que está en nuestro país nosotros también hagamos la obra con nuestra vida con las personas que están cerca de nosotros y lo que Dios nos dice que hagamos Bueno en este programa nos hemos sacado un gran gusto de entrevistar a esta hermosa pareja sinceramente no por ser aduladores para con el presidente de GMI y de Redes de Venir sino porque sentimos un inmenso respeto por su dedicado trabajo y porque sus hechos describen sus palabras y en este sentido yo quería contar alguna experiencia de que en mí hizo que creciera más ese respeto hacia su trabajo y es en la primera batalla de fe estando en Perú en determinado momento tuvimos que trasladarnos de un lugar a otro y decidimos tomar el transporte público yo en mi vida estoy acostumbrado a transportarme en el medio que se puede ir como se pueda pero en ese momento ver a esta pareja los dos en medio de un transporte público bien apretujados y que entraba gente y así y la tía la movían de un lado para otro y ellos iban de buen ánimo ahí yo digo bueno viajan en aviones pero no tienen problema o manejan aviones pero no tienen problema en ir en un transporte público y en ese momento vi algo que el tío agarró abrió su maletín sacó un libro me empezó a dedicar Conflicto de los Siglos le leí la tapa y se lo dio un pasajero o una pasajera que iba en ese en ese micro le dijo algunas pocas palabras y la señora se quedó leyendo el libro y yo dije esa persona no lo hace esto por querer quedar bien con nadie lo hace porque lo lleva en el corazón y y después en los siguientes viajes también lo he visto tirarse en cualquier colchón que le dan para dormir ahí duerme con tal que pueda dormir es contento y y a veces atendiendo a personas hasta altas horas de la noche al otro día teniendo que madrugar a las 3, 4 de la mañana para salir de viaje a otro objetivo misionero y estar de buen ánimo y paciencia y atender a las personas la verdad que eso a mí me llena de admiración pero el punto de este programa o cuál ha sido el mensaje que ha querido transmitir este mensaje este programa es que cuando te vengan a preguntar qué hiciste por Cristo qué les vas a decir quizás sea alguien de otro planeta en la eternidad de la vida que nos espera cuando Cristo venga y que te pregunten qué hiciste por Cristo qué le vas a decir o como cuando como Cristo cuando veas el fruto de la aflicción de tu alma vas a quedar satisfecho de decir bueno en esto yo me afané vas a quedar satisfecho de lo que hiciste en la vida estas dos personas con sus defectos y virtudes para mí están cumpliendo esa gran comisión que nos dio Cristo de llevar el evangelio a todo el mundo con todos los medios que Dios ha puesto en sus manos porque como ellos lo han dicho de ellos no era ni un peso de todo lo que pasaba por esa cuenta ojalá haya muchos más como ellos porque la oportunidad y esto creo que lo compartimos con el tío sin duda está pasando y nosotros nuestra vida en nuestra vida personal qué estamos haciendo en esa oportunidad que se acaba ojalá este programa haya servido para que pongamos nuestra atención en las cosas eternas y las saquemos de las vulgaridades de la vida y del afán de esta vida como dice cuidado con los afanes de la vida y que podamos pensar un poquito más en el largo plazo y tomemos buenas decisiones que Dios les bendiga que Dios les bendiga cuán hermosos son los pies que han andado el buen camino por florestas en los valles por el suelo duro y frío cuán hermosos son los pies cuán hermosos son los pies cuán hermosos son los pies paso a paso y sin cesar ya sus cicatrices y sin cesar la del desprecio y el olvido del cansancio a sus espaldas oh gloriosa oh gloriosa libertad no hay riquezas prometidas van librando a los cautivos aun al costo de sus vidas y han tropezado y han caído nuevamente se han erguido han cojeado tan heridos por las piedras del canino pero nunca abandonaron sumisión pero nunca abandonaron sumisión de sus vidas cuán hermosos son los pies cuán hermosos y cuán santos cuán hermosos cuán hermosos Gracias.